a la hora que vean esto, no sé, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas ustedes que acompañarme en esta nueva sesión, maratón de entrevistas de Teatríboros. Hoy vamos a hablar con una figura importante de la literatura mexicana, ya saben que todo se con todo, todo se mezcla en este mundo de las artes, ¿no? La literatura, el cine, el teatro, y en esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe el maestro Iván Eduardo López Campos, no sé si lo dije bien, ¿es correcto, maestro? Es correcto. Muchas gracias, bienvenido, gracias por este, por esta charla tan, tan interesante, vamos a platicar de de tu novela, Lecciones de Otoño, que es este, una novela tuya que se van a, se va a llevar al cine próximamente, empiezan las, las grabaciones, pero bueno, vamos a ir desde el principio, Lecciones de Otoño, este, esta novela, ¿hace cuánto la escribiste, maestro? Este, es reciente, ya tiene su recorrido internacional, ¿qué me cuentas de Lecciones de Otoño? ¿Qué tal, Javier? Primero, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Madrugadas, claro, sí. Depende la hora que nos vean. La novela tiene su origen me da por el 2004, 2005, este, que, que más bien fueron unos apuntes, este, después se convirtió en un cuento, y en el, por el 2017 aproximadamente, por el 2015, perdón, el, la, a mi padre le, le detectan cáncer, entonces yo decido tomar la, la novela y, y transformarla, ¿no? Hacerla un, el cuento y hacerle una novela. Este, mi papá era, fue siempre mi primer lector, era la persona que, que cuando yo terminaba una, una novela iba y se la llevaba para que me diera su punto de vista, y en este caso tenía una, como un objetivo mayor, esa novela, ¿no? Que era, era darle un mensaje de aliento, de ayudarlo en este trecho final que estaba, que estábamos recorriendo, porque al final de cuentas, la persona que se va, pues, se va acompañada, ¿no? De una, de una forma lo hacemos todos las, las personas que lo queremos, que estamos con esas personas, ¿no? Entonces, escribo esa novela, que, que la verdad es que, pues, es una novela que retrata más que todo la filosofía de vida de mi padre. Hay como dos, dos, este, dos etapas del personaje principal, que es don Alfonso Aldaz Iglesias, se desarrolla en Madrid la novela, y, y una es un, un hombre que, que no tiene, que perdió el interés por la vida, ¿no? Hay una, un fragmento de la novela donde va con el médico, y en su, él piensa cuando lo están atendiendo, lo lleva el hijo, que siempre está ocupado, y pues lo llevó a esa ocasión, y platican ahí, y le dice al doctor, oye, pues que mi papá no quiere tomarse esto, y el doctor le dice, si no se lo toma don Alfonso, se va a morir, y, y el pensamiento de don Alfonso es, pobre, pobre médico, o sea, que no sabe que lo único que, 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 que yo no quiero curarme, yo lo que añoro es morir, lo que, lo que quiero es morir, lo que deseo es morir, ¿no? Ya quiero bajarme de esta, de este mundo que gira a una velocidad vertiginosa. Entonces, hay esa, hay dos partes, te decía, la, el don Alfonso, el que está aislado, y don Alfonso, el filosófico, don Alfonso, la persona que, que, que dicta lecciones de otoño, ¿no? Entonces, mi papá es esta parte, yo lo escribí para él, para él y para mi hijo, porque la relación del coprotagonista de la novela es, es un niño que, que era, que era mi hijo, y es mi hijo, pero era la relación que tenían ellos dos en ese trecho final de la vida de mi papá. Claro, sí, esta novela, como bien cuentas, la anécdota central trata sobre un, un hombre ya mayor, que ha perdido la esperanza, y inicia una relación, conoce a un niño que también está en la misma situación, que también ha perdido la esperanza, este, a pesar de que es, pues, es un niño, ¿no? Que, que a su edad, se pensaría que uno, pues, tiene toda la esperanza de, por delante, ¿no? Toda la esperanza del universo a tu, a tu voluntad y a tu disposición. Sin embargo, este niño está desesperanzado, es este paralelismo entre dos generaciones desesperanzadas. Así, por, ¿crees que la desesperanza sea la, la marca de la casa de esta generación, Iván Eduardo? Pues yo creo que esta generación vive, vive como lo, como lo diría don Alfonso, en, en, unas líneas ahí de la novela, vive corriendo sin saber hacia dónde van, ¿no? Eh, muchas veces nosotros, eh, nosotros mismos, no, o sea, vamos corriendo sin darnos cuenta que, que la vida no es una meta, no hay que llegar a un lado, sino la, es la única carrera, yo creo que la parte importante no es llegar a la meta final, sino el trayecto que hacemos, el cómo disfrutamos, ¿no? La meta, la línea final, pues es la muerte, ¿no? Pero lo importante es, es cómo vas viviendo el día a día, y creo que hoy hay una, una aceleración en cómo vivir. Hay un artículo que hace unos años no ha perdido vigencia y creo que va, va, va tomando más escribir para una revista que se llamaba Conectados o desconectados, ya hablar que estamos ahorita tú y yo tomando un café y yo estoy con el móvil, eh, hablando con alguien más, ¿no? Y mañana que voy a comer con esa otra persona, estoy mandándote mensajes a ti, estoy conectado contigo, entonces, ¿realmente estamos conectados o desconectados? Yo creo que hay una aceleración, hay una falta de, de, de saber qué es, cuál es nuestro, nuestra razón de estar en la vida, porque tenemos que tener una razón, ¿no? Si no, se convierte en levantarse, bañarse, irse a trabajar, regresar, dormirse, y en un, en un ciclo, este, muchos, de muchos años y morir, ¿no? Sin disfrutar todo lo que hay en el centro. Claro, una, una rutina que nos lleva irremediablemente hacia, hacia el final de todo ser vivo. Esta novela que ahora va a ser, este, adaptada al cine, eh, y cuyo cartel estamos viendo en este momento, lecciones de otoño, eh, inicia su rodaje, me parece, a finales de este año, ¿no? Algo así. No, a finales de este mes. A finales de este mes, o sea, ya en junio, en verano. Ya estamos, ya estamos, preparativos. Claro. ¿Por qué llevarla al cine, mi estimado Iván Eduardo? Siempre decimos, este, que los libros son mejores que las películas, ¿no? Este, que nunca va a superar una película a la, a la novela, al material original. ¿Por qué hacer esta adaptación al cine? Yo creo que es injusto comparar un libro y una, una novela, un libro y una película, claro que, que hay un, hay mucho más campo de acción en una, en una novela, ¿no? O sea, la novela esta de elecciones de otoño tendrá setenta mil, ochenta mil palabras, este, trescientas páginas, eh, el, el guión, pues, el guión será unas, son noventa páginas y de esas noventa páginas son escritas a, de un formato donde a lo mejor puedes juntar cinco mil palabras, ¿no? Entonces, lo que dices, lo que expresas acá con ochenta mil palabras, lo tienes que expresar aquí con cinco mil, siempre tiene que ser una reducción y, y se quedan muchas cosas fuera de, de la, de la, de la adaptación. Ajá, pero, no cabe duda que el cine te ofrece una, es un camino, es una distribución, es la forma de llegar a más gente, ¿no? Entonces, lo que hace uno, lo que aspira uno cuando escribe una, a los escritores, pues, es, lo que uno aspira es que agarre la esencia de, de lo, de tu novela, de tu idea, de lo que quieres expresar, y que llegue a mucho más lados, y, y la mejor forma es el cine, ¿no? Aparte, hecho con, lo va a protagonizar esta película, Miguel Pizarro, pues, un primerísimo actor que, que, que creo que, no creo, estoy seguro que le va a dar vida a, a don Alfonso Aldaz de una forma, este, que va a dejar huella en la gente. Sí, justamente es al punto al que iba, Miguel Pizarro, eh, así lo imaginaste a tu personaje cuando escribiste la novela, ¿lo visualizaste alguna vez como, como en la figura de alguien como Miguel Pizarro? Fíjate que, que debo de, de confesarte, ojalá que no me escuche Miguel, ¿verdad? Pero, o si me escucha Miguel, que apague esta partecita, ¿no? Claro, claro. Cuando yo a Miguel lo conocí en la producción, un amigo productor, eh, estaba en, en Baja California, y, y me manda un audio, eso te estoy hablando hace un año, me manda un audio de, de, de Miguel, un video de Miguel, estaban ellos dos juntos, entonces yo le platican, Jorge, Jorge Gardea, mi amigo le platica a, a Miguel sobre este proyecto, y, y le, me manda una, un video saludándome Miguel, donde dice, hace la voz este, de como don Alfonso y, y este, me manda saludar, entonces, en ese momento yo supe que iba a ser el, fíjate, no, no lo tenía antes en la imaginaria, pero cuando lo escucho, sé que es él, ¿no? Entonces, ya el tiempo me dio la oportunidad de conocerlo como persona, y realmente es una persona con, con un alma increíble, con un espíritu increíble, y, y, y es el indicado para darle vida a don Alfonso. Hoy no pienso en otra persona, hay ocasiones que cuando se hace algo de este tipo, eh, sin duda, dice, será el, será el adecuado, ¿no? Miguel siempre ha sido el adecuado, el, el, ok, ok. Le parece que para él estaba escrito la, la. El personaje. Personaje, solo que yo no lo sabía, ¿verdad? Claro. Oye, no, pues eso, es un, es un buen mensaje para, para Miguel. Tú hiciste la adaptación, este, de la novela al guión cinematográfico. Así es, yo, yo hice la adaptación, hice el guión, ajá, de la, de la película. Ok, no, pues está, está muy bien, ¿no? Porque cuando lo hace una tercera persona, eh, eh, se puede que se tome ciertas libertades, o que quite cosas que no considera tan importantes. Ahora, pues, tú que conoces todo el material de raíz, desde origen, pues tú fuiste el que seleccionó que, qué partes ibas a colocar en tu adaptación, y de qué forma iban a ser vistas. Es, fue una, un, un proceso interesante, supongo. Sí, fíjate que el, el guión este lo escribí en Madrid. Eh, la, fui a todos los lugares de la novela, o sea, llegué y, y hice un recorrido, una semana, y por, por todas las locaciones, ¿no?, de la novela, por todo, Five Guys, en, ahí en, en, en Gran Vía, por, eh, el Corte Inglés, eh, el Lorcher, la, Toledo, las casas, los que, las, las casas que, 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 que tuvieran en el exterior de donde vive don Alfonso. Eh, hice todo, todo, todo el recorrido de la novela, y luego escribí el guión en, en el Corte Inglés, precisamente, fue donde, donde lo escribí, todas las mañanas, ahí a las, eh, apenas el el sol, ahí estaba agarrando, eh, mesa en el mirador, y, todos las, todos los días, este, frente a Gran Vía, ahí, ahí fue escrito, eh, lecciones de otoño, y, sí, sí fue un proceso donde, decías, esto, lo que me gusta, esto, al principio hizo como un listado de ideas que quería que, de, de conceptos que quería que quedaran, pero no cabían todos, ¿no? Entonces, como de una manera intuitiva fue, fueron eliminándose hasta que quedaron los que quedaron, los que dieron forma a la, a la historia. Incluso, como dices, es una adaptación, aquí hay un par de personajes en, en la película que no están en el origen de la novela, ¿no? Ok. Oye, lecciones de otoño, por el cartel, me, y por la anécdota, me hace pensar en una historia de melancolía, hasta como de cierta tristeza, no he tenido el placer de leer la novela, eh, pero me gustaría pensar que los personajes, al final, este, reencuentran la esperanza, no lo sabemos, eh, en los tiempos que estamos viviendo, eh, la melancolía es, es una buena apuesta para, para el cine, para el gran público, Iván. Es mucho más vendible la, la acción, este, es mucho más vendible estas historias de, de balazo, ¿no? De los vaqueros modernos. Es claro. Pero, el, yo creo que tenemos, tenemos que apostar también, tenemos que hacer que el cine, el cine, el director de la película, Roger Ellis Fraser, comentaba en una entrevista que, que el cine era universal, o sea, que sentaban unas, sentabas en una sala de cine a, a enemigos, ¿no? A ver, y tenían un punto en común, un punto de encuentro, ¿no? Y, y era una vía para, para llevar mensajes a, por, a los, a los puntos más recónditos, ¿no? Entonces, eh, es una apuesta que, que es, que tiene, que es más complicada, ¿no? Hay una fórmula en el cine que, que son, este, una trama, pues, de una, de buenos y malos, balazos, persigues, haces una chica bella que, o sea, hay un, es una fórmula, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que sea la, la única, ¿no? Claro. Y, y, y alrededor de este proyecto ha sido algo muy bonito que ha sucedido, está trabajando en el Luis Gatica, gente de, de con mucha trayectoria como Luis Gatica, Guillermo Iván, un gran amigo que es protagonista del desconocido, una de las series más, más vistas en el, pues, mil diecinueve, mil veinte de, de Netflix, este, Nicole Mayer, bueno, está, está, hay mucha gente, ¿no? Todos, todos han, hay coincidido en la parte de la historia, están en el proyecto, claro, es un negocio y es un trabajo, ¿no? Claro. Pero hay como una, como un denominador que quieren ellos contar la historia. Tú influiste en la elección de, el, el elenco, del casting. Fíjate que debo de confesarte que sí. Ok. Y este, el director me, me dio esa oportunidad, me dijo prácticamente de las, son veintiocho personas, veintinueve personas que salen a cuadro que, desde los protagonistas a gente con papeles chiquitos, pero al final de cuentas, en todos, eh, a excepción de uno, este, peloteamos ahí, pero en todos los demás, este, estuvimos de acuerdo desde, desde un inicio, ¿no? Ok. Oye, y vas a tener tu cameo sorpresa en la película. Fíjate que hago book trailers del, de, de, de mis libros, por, por, por todo esto que, que amo el, el cine y siempre he hecho book trailers y los dirijo, y hago, siempre hago cameos. Ah, maravilloso, sí, 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 siempre es este, es bueno estar ahí presente para la posteridad, ¿no? En la, en la obra como, como Hitchcock hacía. Sí, déjame compartirte un, un detalle el cual yo me siento muy orgulloso. Sí. Yo, yo nací en, en, en Camargo, Chihuahua, eh, una pequeña, una pequeña población de cincuenta mil habitantes aquí a, a una hora y media de la capital. Y, y es una ciudad que tiene un mote, es Camargo, cuna de artistas. De una forma inexplicable, eh, a, a, que ha, han nacido muchos gran, grandes, este, talento, ¿no? Sebastián, el escultor, David Alfaro Siqueiros, Lucha Villa, María Sortea, Aarón Hernán, eh, Gonzalo Martínez, el director de cine, eh, Salomón Sabre, muy, mucha gente ha nacido. Oca Ginera, una chica que está ahorita haciendo, este, tomando mucha relevancia en las pantallas. Y, bueno, este, te quiero compartir esa parte, ¿no? Que aquí, gracias a, 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 a todo esta, a esta, a esto de que convergen muchos, muchos, a, actores, muchas actrices, cantantes, en este pueblo nacieron aquí, pues, eh, en la película va a aparecer, va, tiene un papel Evangelina Martínez, que, que es aquí de, de Camargo, Evangelina Sosa, eh, y tiene un papel también, un tenor, eh, que estamos muy orgullosos de él, un tenor, eh, de, que hace temporadas en Europa, que es de, es, pertenece a Bellas Artes, está integrado a Bellas Artes, está perfectamente en el palacio cantando, interpretando, que es José Luis Ordoñez. Entonces, invitamos a, al maestro Sebastián, probablemente esté en un cameo también, en ese cameo. Entonces, va a haber como un sello de, de Camargo en la película. Toda la comunidad artística de Camargo va a estar presente en la película. Traemos la idea de poner, eso están ahorita viendo las chicas de arte, la, la, la encargada de arte, Ángeles, una, una, una gran artista, Ángeles, para todo esto de, de las películas. A poner, a hacer como, algo emblemático de, de David Alfaro Siqueiros, en un restaurante poner, eh, un mural, o poner un, algo que haga referencia. De eso se trata como, que cuando llegues ahí, este, este, el cameo con, con Sebastián, que es, claro. Claro. Comensales que están sentados ahí, nada más. Correcto. Oye, pues ya estaremos yendo a las salas de cine a ver lecciones de otoño. Me imagino que esto se estrenará en el otoño del año que entra, ¿no? O que sea. Tienes toda la razón, o sea, si toda la gente me pregunta, ¿cuánto, y cuándo la vemos esto? ¿Es mañana, pasado, dentro de un, seis meses, dos meses? No, en, en, en otoño del, del, del año. Del veinticuatro. Del veinticuatro va a estar en las pantallas, en las plataformas. Está programado para, está programado para terminar el proyecto más allá, más o menos por junio, julio. Sí. Pero queremos sacarlo en, en, guardarlo un par de meses para que, que coincida con el otoño, ¿verdad? Sí, 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 va a ser, va a ser maravilloso. Pues ahí estaremos en la alfombra roja, mi estimado Iván Eduardo López Campos. Oye, pues te agradezco estos minutos, siempre es breve el tiempo cuando la plática se pone así de interesante y sabrosa, pero seguramente volveremos a coincidir y este, y me dará mucho gusto volver a platicar, si me lo permites, ahora que, que esté más avanzada la producción, ya que hayan concluido esta parte de la producción, o cuando estén en la post, o en el estreno, no sé, siempre es bueno platicar de teatro, de literatura, de cine, con gente que, que le sabe y valiosa como tú. Te agradezco mucho, Javier, mucho la, la, la invitación y este, el, el llevar, el ayudarnos a llevar más allá el mensaje este, porque es un mensaje muy, muy concreto, muy sencillo, es estar con la gente de la tercera edad, con nuestros padres, con nuestros abuelos, no abandonarlos, o sea, cambiar esa, ese modo en que vemos a, a la gente, tenemos que cambiarlo y, y tenemos que, que decirlo para que, que, para poder generar un pequeño cambio, por lo menos. Claro que sí, por supuesto. El mensaje ha sido recibido y entregado a mi estimado Iván Eduardo López Campos, te agradezco y, pues nada, nos escuchamos y platicamos muy, muy pronto, espero. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues, amigas y amigos, esta fue la, la entrevista con el maestro Iván Eduardo López Campos, eh, autor de la novela Lecciones de Otoño, que adapta la misma para la gran pantalla, que ya veremos el año que entra. Los dejo un par de minutillos y regreso con la siguiente entrevista sobre teatro con un actor muy interesante, es a poner bien padre esto. Nos vemos en cinco minutitos, ¿vale? Hasta en un rato.